de Madrid, porque hay muchos padres que están pendientes de lo que usted anunció ayer, esa reunión de enero con los consejeros de educación para hablar de la prohibición de los móviles en escuelas e institutos. Maitane, ¿qué sabemos hasta ahora? Bueno, pues nos hemos acercado a un colegio aquí, a un centro escolar en Madrid, porque en concreto aquí, Enrique, muy buenos días, lleváis ya tres años con esa prohibición de poder usar los teléfonos móviles en las aulas. Cuéntanos. Sí, Comunidad de Madrid desde el curso 2021 ya sacó un decreto donde nos decía que no estaba permitido el uso del dispositivo móvil, pero yo os voy más allá, es decir, dentro del dispositivo móvil los colegios tenemos tabletas, tenemos otros tipos de dispositivos y también hay que tener el control de qué está ocurriendo con esos dispositivos en nuestros centros escolares. No olvidemos que un alumno puede traer el móvil, no usarlo, pero tener los datos compartidos y puede estar utilizando sus propios datos sin pasar por las Wi-Fi del colegio, con lo cual no hay control. O sea, creo que la medida está muy bien, pero que debemos de ampliar mucho el control que hacemos de los dispositivos y de la tecnología. ¿Y para terminar, Enrique, funciona que los niños y las niñas no traigan este teléfono? Pues mira, eliminas muchos factores de distracción, ¿vale? Porque el teléfono puede ser usado para bien, pero todos sabemos que los adolescentes precisamente, bueno, pues siempre nos echan un pulso. Y luego, desde luego, aumentamos el grado de concentración que tienen nuestros chavales. Muchísimas gracias. De momento, aquí en Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia es donde está prohibido ese uso de los terminales en el interior de las aulas. Abel, ministra, denos algún dato más porque usted lo que plantea, corréjame, es prohibirlo en la etapa de primaria, prohibirlo en la etapa de secundaria, a no ser que el profesor proponga que se use como un ejercicio de clase. Entonces, ¿eso en la práctica cómo se lleva a cabo? ¿El alumno cuando entra en el centro escolar no puede tener el teléfono en clase? ¿Tiene que depositarlo en algún lugar? ¿Puede usarlo en el recreo, en el comedor? Cuéntenos un poquito, ministra. Sí, efectivamente. En primer lugar, lo primero que ayer planteábamos es que después de escuchar a muchos padres, a muchas madres, a muchos profesores que estaban preocupados con este problema, había que darles una respuesta. Y por eso lanzamos esa propuesta ayer a las comunidades autónomas de poder regular el uso de los dispositivos móviles, en este caso de los teléfonos móviles, en educación primaria, como bien decías, y también en educación secundaria. Es verdad que las comunidades autónomas, lógicamente, han planteado sus regulaciones, pero ayer lo que trasladaba a las comunidades autónomas es ir más allá y poder trasladar una respuesta global y una respuesta general para dar... Permíteme que repita otra vez el mismo verbo, ¿no? Pero para dar respuesta a una inquietud que es una inquietud social. ¿Cómo lo queremos trasladar? Lo indicaba usted hace unos segundos. En educación primaria, ¿verdad? No estaría permitido el uso de los teléfonos móviles, en ningún caso, en educación primaria de 6 a 12 años. Es verdad, ayer lo explicaba y hoy también lo quiero recordar. Lógicamente, hay que excepcionar casos. Yo sé que hay muchos niños o muchas niñas que, por ejemplo, son diabéticos y que necesitan llevar el teléfono móvil porque es su elemento de seguridad. Por supuesto, esta excepcionalidad está garantizada. Y en educación secundaria estamos hablando de lo mismo, a excepción de cuando el profesor entienda que hay que utilizar el teléfono móvil porque considere que es una herramienta educativa. En definitiva, lo que queremos es conseguir que los jóvenes, que los chavales entiendan que cuando van a la escuela y que cuando van al instituto, lo importante es aprender, lo importante es estudiar. Esto yo creo que tiene que quedar muy claro. A partir de ahí, lógicamente, la reunión que vamos a abordar en el mes de enero con las comunidades autónomas es para estudiar también todas las posibilidades y todas las casuísticas para poderlas llevar a efecto. ¡Gracias!